La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Puerto Maldonado Radio Madre de Dios Emisoras Dominicas del Perú También se unen nuestros amigos de Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública Ancash Radio Moro Huancayo Radio de la Rua Espada Radio Cumbre Satipo Radio Milenio Abancay Radio Estación Solar Yurimagua Radio Oriente En Cajamarca Radio Los Ángeles Apomacisterio, AMTAUA nos pone en todo el Perú y el mundo Y también en los teléfonos celulares, los aplicativos Si alguno tiene problemas es que hemos cambiado de servidor Tiene que reiniciar nuevamente la aplicación Y también la página web de Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.pe Rosa María, muy buenos días Muy buenos días Muy buenos días a nuestros oyentes En el Perú, en el mundo entero Sé que nos están siguiendo Desde anoche, así que tenemos mucho Para contar esta mañana Sobre todo lo que ha pasado El día de ayer Trend Topic, número uno La pestilencia Y número tres, fuera delincuentes Y ustedes dirán, ¿qué está pasando en Lima Para que estas frases Fuera delincuentes Y la pestilencia Sean noticia Tan fuerte y tan compartida En redes sociales Pues ahora Les voy a contar todo Porque estuve ahí Muy cerca de los hechos Y porque nuestros invitados Lamentablemente No van a poder venir el día de hoy Han tenido problemas Complicaciones laborales Y personales Gustavo Riti va a estar pronto con nosotros Y esperamos también que el doctor Eloy Espinosa Se recupere Y pueda estar también pronto con nosotros Pero Tenemos mucho para contarles, Abel Cuéntanos ¿Qué pasó en Crisol? Lástima Lástima que lo estuviste ahí conmigo Bueno Vamos a contar un poco el antecedente Hace ya varias semanas Me habían contactado Sergio Tejada Y el editorial Que trabaja con él Puinguin Random Para que Los ayude en la presentación del libro Que escribió Sergio Tejada Como presidente de la mega comisión La comisión que Durante el gobierno de Antumala Se instaló en el Congreso Para estudiar Los casos de corrupción Que habían sido ya denunciados Muchos por la prensa de investigación Durante el gobierno de Alan García El libro Es un libro Que te trae muchos recuerdos A mí leerlo me ha traído muchos recuerdos Porque muchas de las historias Que están descritas ahí Fueron historias que descubrimos También como periodistas Sobre todo cuando yo trabajaba en ATV Tanto las cubrimos durante el gobierno de Alan García Es cierto Pero ya cuando Alan García sale del poder Y yo entro a ATV Porque a mí me votan de América Después me votan de ATV Probablemente por haber investigado estos casos Daniel Liovera viene a trabajar conmigo Miguel Seminario era nuestro productor Daniel y Miguel han estado anoche También en el mismo sitio conmigo Estuvimos un ratito juntos Y yo lo mencioné Cuando hice la presentación del libro El caso de narcoindultos Para nosotros fue Muy importante Porque Daniel primero Descubre El número de indultos ¿Cuántos indultos? Que eran Un número impresionante Cinco mil ¿verdad? Más de cinco mil personas Indultadas y conmutadas De ellas tres mil Por tráfico ilícito de drogas De un universo de Quince mil sentenciados O sea Alan García le cambió la sentencia A la tercera parte de sentenciados Del Perú Supuestamente para Desacinar la cárcel Porque la gente quería una segunda oportunidad Con una nota media humanitaria Pero que al final se comprobó Que no era solo a cuantos Sino a cuánto A cuánto salía el indulto Y ayer Daniel me fue Durante el día Mandando también informes Que hicimos en esa época Estoy hablando del dos mil trece Hace seis años ¿Cómo es la memoria? Uno se acuerda así De la parte gorda Pero no se acuerda De los nombres ¿No? Y de cómo efectivamente Un reo Que no era Brasil Otro reo en cárcel Que se acerca A A llovera En piedras gordas Y le dice ¿Cómo? Todavía no descubres Cómo es lo de los narcoindultos ¿No? Y le cuenta Que un indulto Costaba diez mil dólares Un indulto Un indulto O una conmutación De pena Que te la bajaban tanto Que ya habías cumplido Tu pena Entonces Daniel informa A la comisión Y ellos comienzan A trabajar esa línea Y descubren pues Efectivamente Que Miguel Facundo Chinguel Era el líder De una organización Que se dedicaba Justamente A tramitar Y Vender indultos Vendían Gracias presidenciales Ese era su negocio Ustedes No solamente eran Cuantos Que ya Es un hecho De por sí Escandaloso Sino ¿A cuánto? ¿A cuánto te saco De la cárcel? Y esto ocurrió Durante el gobierno De Alan García Era un hecho Importantísimo Investigar Investigamos Seriamente Narcoindultos Investigamos Seriamente Enriquecimiento Ilícito Alan García En ese momento Había comprado Ya la casa De San Antonio A la cual Había metido Una remodelación Espectacular Y con Daniel Llovera Logramos En esos días Obtener imágenes Desde un tanque De agua Para ver la casa Desde arriba La verdad Que era grandecita La casa Hoy lo harías Con un dron Pero en esa época Fue un poco Más heroico Y este Y bueno Publicamos también Un informe Sobre las casas La casa De las casuarinas La casa De la tía De Keiko Fujimori Que ahí se mudó Inmediatamente después Se mudó La casa De Alan García O sea La pregunta Que todos los peruanos Siempre nos hemos hecho ¿Cómo hace esta gente? Yo no llego a fin de mes Y esta gente No trabaja ¿No? Y tiene unas casasas Y se tiene unos viajes Espectaculares Y los hijos Estudian en los mejores colegios Y tú Estás ahí Como dice un amigo Viendo qué órgano Del cuerpo vendes ¿No? Entonces ¿Cómo hace esta gente? ¿No? Una pregunta Creo que bien Es una pregunta válida Válida Y que todo el mundo se hace Todo el mundo se hace Y este señor ¿De qué vive? El dinero no crece en los árboles Disculpenme Y plata fácil no existe La única es la que puedas heredar Y que yo sepa Ninguno de estos personajes Eran ricos herederos Entonces Tú Tienes todo el derecho A hacerte estas preguntas Y nos las hacíamos El 2013 también Y el programa Nos lo cierran En julio del 2013 Y mucho de lo que explica Sergio Tejada En el libro Como yo lo expliqué anoche También Es como un rompecabezas Al que todavía le faltan Muchas piezas Es decir Es como si tú pusieras Tú armas rompecabezas Los marquitos O sea Lo más fácil es buscar Las fichas que tienen filo ¿No? Entonces armas el marco El rompecabezas ¿No? Ya Yo creo que La mega comisión Hizo eso Le armó un buen marco Pero ya es Con la Emergencia De la vallato Fines del 2016 Enero del 2017 Donde se comienza A conocer La magnitud De los crímenes Perpetrados Durante el gobierno Alán García Por ejemplo La comisión Estudia el caso El metro de Lima Encuentra Encuentra sobre todo Estas cifras De crecimiento exponencial Del gasto ¿No? Lo que iba a costar Uno cuesta Diez Entonces tú dices ¿Qué pasó acá? Pero claro No tenían pues El testimonio barata La comisión La comisión Termina su trabajo El 2014 Y el libro También es un recuento De la utilización De Alan García Y del partido Aprista Del sistema De justicia Peruano Para su beneficio Personal Este famoso juez Rodríguez Zabaleta Que le iba Amparando Sus peticiones Para que no Lo citen A la mega comisión Es decir Primero para declarar En nulas Sus dos declaraciones Porque hizo dos Ante la mega comisión Entonces decíamos ¿Qué habrá dicho ahí? Que se sienta Que lo incriminan Dos Y luego Cada vez que lo volvían A citar Este juez decía Que la citación Estaba mal hecha La última La tercera citación Tuvo ocho páginas Lo citamos para Con las preguntas Disposición de documentos Lo que querían Era evitar A toda costa Que Alan García Volviera a ir A la mega comisión Volviera a ser citado Y también narra Una cosa Que también es Absolutamente Cierta Y histórica Alan García Dedicó Buena parte De su tiempo A acusar A Sergio Tejada De ser el sicario De Nadine Heredia Y de promover La reelección Conyugal Y Sergio Tejada Cuenta en el libro Una cosa que es verdad También Que prácticamente No hablaba Con Humala Porque Sergio Tejada Era Tenía mucha cercanía Con Javier Díaz Canseco Que no solamente Se había ido Muy peleado Sino que había sido Perseguido por Humala Por los Humala Y había sido Suspendido Injustamente En el Congreso Imputándose En una conducta Que no era cierta Y Sergio Tejada Dijo Estuvo a punto De renunciar A todo Pero si renunciaba A la bancada Salía de la presidencia De la comisión Y eso era una victoria Para el APRA Y eso era inaceptable Así que se queda Se queda Hasta que concluye El trabajo El informe Como digo Pone un marco A casi todo Lo que hay que investigar En el gobierno García En el segundo gobierno Obviamente El libro De Pedro Cateriano Que es pionero En eso Cuenta pues Todo lo del primer gobierno Que está muy bien contado Además Hay mucho más Barata Recién este año Nos ha contado Las loncheras Los maletines con plata Que llevaba A palacio de gobierno No para campaña Ojo No para campaña Estamos hablando De los llevaba A palacio de gobierno Con clave Que solamente tenía Coimas En maletines En loncheras O sea Tremendo coimero Como dijo Gustavo Barriti En la presentación Y a estas alturas A todos Nos queda claro Nos queda claro Que Alan García Es un hombre corrupto Estará muerto Pero es un hombre corrupto Está el testimonio de Barata Y el testimonio de Nava Nava Dice Su secretario Su secretario Llevaban loncheritas Escolares Primero Después maletines Maletines con clave Que solo sabía La clave La salía Barata y García De ahí sacaba plata Abría el maletín Y me daba efectivo Para que compre licores Para una fiesta O sea Hay un nivel de detalle Y hay en los testimonios Que nos queda perfectamente claro Que era un coimero De eso trata el libro Porque hay por supuesto Un anexo ¿No? O sea Si él se lo dejaba cuenta Que pasó Después La persecución personal Porque ese es otro De los modus operandi Del APRA ¿No? No solamente es La utilización Del sistema de justicia Y de la fiscalía Para tus fines personales Sino también Para atacar A tus adversarios Crear comisiones Investigadoras Llevarte a la comisión De ética En el caso De Sergio Tejada Este Inventarte problemas Que te causan Problemas familiares Todas las bajezas Que ustedes puedan imaginar Están narradas en el libro Porque claro Los zapristas se quejan De que las bajezas Se las hacen a ellos Pero ellos son expertos En bajezas ¿No? Entonces ¿Cómo termina esta historia? Bueno Con Alan García Muy golpeado Por el tema Narcoindultos Perdiendo estripitosamente Las elecciones Y suicidándose Porque llegó un momento En que García Dejó de tener El control del poder judicial Y en el momento En que pierde El control del poder judicial Y sabe que ya no tiene El juez amigo El fiscal salvavidas Etcétera Y sabe que lo van a detener Porque sabe perfectamente Lo que ha hecho Se pega un tiro Todo eso está narrado En el libro Entonces Bueno Esto es más o menos Lo que yo conté ayer Nuestra participación Cómo nos cerraron Los programas Daniel Llovera Me lo dijo el primer día Esto es culpa de Alan García Y yo recuerdo Que le dije Mira somos periodistas Tenemos que probar Lo que decimos Cuando han salido Estos correos electrónicos Donde García dice Si no puedes confundirlos Este Si no puedes persuadirlos Confúndelos Este Y cuando dice Estamos ganando La guerra mediática La guerra mediática Ya la hemos ganado Claro Los habían cerrado el programa Y además Daniel Llovera Me cuenta una cosa Que es interesante Porque Él llama Como corresponde A Luis Nava Para preguntarle Por las cincuenta y tantas veces Que se había reunido Con Miguel Facundo Chinguel Y Nava le dice Bueno Reunirse dos personas En Palacio de Gobierno No es ningún delito El gerente de su canal Viene seguido también A hablar de sus problemas Claro Eso no lo podíamos decir Porque primero No nos constaba Y segundo Era una amenaza O sea Por si acaso El gerente De tu canal Viene Por acá Está registrado Entonces Esa era la forma De moverse De Luis Nava Esa es la forma De moverse De Lapra Hay pasajes interesantes En el libro Como por ejemplo Cuando Marisol Espinosa Le dice a Sergio Tejada Que no puede citar A Chang Que era el rector De la Universidad San Martín Porque ella estudiaba Una maestría Ahí pues Y Humala Se enteró Y le dijo Y ella era la vicepresidenta Del Perú Le dijo Espero que estés pagando Tu maestría No que estés becada Y después También De las que es que es que Diciendo a Sergio Tejada No A Luchito Nava No lo puede citar Él no sabe nada Es completamente inocente No tiene idea de nada Imagínense Luchito Nava Que es el que nos ha contado Todo lo que sabemos Hay un capítulo También final Sobre Demuéstrenlo pues Imbéciles Y yo terminé De hablar Diciendo Bueno acá está El imbécil Que lo demostró Y está Gustavo Ritti Y claro que lo demostró Tang lo demostró Lo de las conferencias Lo primero que demuestra Ese mismo día Gustavo Ritti Y la gente del equipo Del IDL Es que Alan García Había mentido Descaradamente Sobre esta conferencia En Brasil Que pagó Odebrecht Que fue Pagada después De ser realizada La conferencia Era título gratuito Y Odebrecht Utilizando ese evento Le pone 100 mil dólares En su cuenta de banco Reteniéndole los impuestos Y todo Pero El honorario Era 100 mil dólares A Alan García Por una conferencia Era evidente que eran Actos fabricados Para colocarle dinero A Alan García Y Alan García Necesitaba De estas fabricaciones Porque ya le había perdido Al fiscal de la nación En ese entonces Pélez Valdávez Que era su amigo Que le iniciara Una investigación Para que luego Se la archive Y quede como cosa decidida Para que no le vuelvan A investigar el patrimonio Obviamente Todo ese tinglado Se cayó Porque todos los hechos Que tenemos ahora Son nuevos Y por supuesto Que el patrimonio Por Como les he explicado Varias veces Por ley de dominio Se puede Seguir Examinando Y revirtiendo El Estado En la medida Que proviene De fondos públicos Pero en fin De todo esto Hablamos anoche La cosa iba muy bien Y ustedes dirán ¿A dónde van? La típica presentación Eso sí hay que decir Mucha gente Yo he ido a muchas presentaciones De libros Me ha tocado presentar Los libros De muchos amigos Y Normalmente Hay unas 50 Personas 80 80 personas 80 personas Entre los familiares Los amigos Curiosos Y qué sé yo No Eso era mucho más gente Mucho más gente Entonces terminó Yo y Gustavo Nos fuimos a una parte Adentro de la librería A conversar un ratito A coordinar un par de cosas Si podía venir hoy día o no Etcétera Y yo ya me había despedido de él Porque él tenía que irse Muy rápido a trabajar Tenía que regresar A trabajar Muy rápidamente Y estaban pasando un vino Y Sergio estaba firmando Sus libros Y habíamos terminado De hablar los tres Sergio muy emotivo Nos agradeció a los dos La gente recuerda más cosas De lo que uno recuerda Yo le di muchos consejos ¿Qué le habría dicho En esa época? Seguramente le dije Que resistiera Yo venía de una experiencia Muy dura Entre el 2008 Y el 2010 Con el APRA Muy muy dura También de las mismas Características Sabía perfectamente Cómo operan Y le dije Mira tienes que tener Mucha paciencia Esta gente utiliza El sistema de justicia Para su beneficio personal Y para atacar A sus enemigos Porque lo tiene Completamente infiltrado Lo tiene infiltrado Hasta hoy Lo que pasa es que Ya no lo tiene infiltrado Completamente Y utiliza Y utiliza jueces Fiscales Defensoría del pueblo Todo lo que tenga A mano Para atacar Y ten mucho cuidado Seguramente Le dije Y te van a atacar Con tu familia De todas maneras Pero de todas maneras Además lo increíble Es porque Sergio Tejada Era nieto De apristas En fin Bueno Estábamos ya En el plan del vinito Saludando Y estaba Paola Junto a mí La saludé Y de repente De repente Tenemos que sacar Una pausa Redoble de tambores Que serían Ocho y media De la noche Nos habían citado A las siete y media O sea ya Eran ocho y cuarto Temprano ¿No? Para los que no estén Familiarizados Con la locación Les cuento Esto es el óvalo Gutiérrez Que queda justo En el límite Entre San Isidro Y Miraflores Está la iglesia grande De María Reina ¿No es cierto? Y al lado Ustedes tienen Los cines Que están Digamos Bueno después Tienes el Chilis En la otra esquina El McDonald's Que está cerrado El Bembos Y de ahí vienen Los cines El cine Alcázar Cuando era chica Era un solo cine Pero se convirtió En un multicine Y en el primer piso De ese multicine Está la librería Crisol La librería Crisol Curiosamente Además hay que contarlo Hoy pertenece A la derrama magisterial Pero perteneció A gente muy cercana A Alan García Al señor Carvajal Que falleció Al señor Garrido Leca Que supuestamente Hicieron un magnífico negocio Vendiéndose a la derrama Y decían Que eran socios De Alan García Él decía Que no Jamás Que nunca Pero ahí vendían Sus libros Eran unos bestsellers Fabulosos Ediciones de ediciones Porque después Señalaba él Lo que había vendido En libros Y oye Pero mira Ni Vargallosa Vendía tantos libros Que bárbaro También para justificar Sus gastos ¿No cierto? Muy bien Estábamos ahí Y la librería Tiene Digamos Una puerta Al interior De El mismo Del mismo Digamos Cine Que es un centro comercial Porque sobre la librería Hay tiendas En el segundo piso Tiene una puerta Que da A este hall Interior Y luego Una puerta Que ya da A la calle Al mismo Óvalo Gutiérrez Y el Óvalo Gutiérrez Hay que contarlo también Tiene un Estacionamiento Subterráneo De dos niveles Y ahí queda Migraciones También Ahí te entregan Los pasaportes Ese Óvalo Tiene mucha vida Hay mucha gente Porque Está Wong En la otra esquina Que también vende cosas En Navidad Pues hay Mucho movimiento Mucho movimiento La librería También Época está en la otra esquina El Starbucks Hay una tienda De Artículos electrónicos De Apple Hay también Un Friday Entonces Reitero Mucho movimiento Y delante De la librería Hay una tienda De helados Que se llama Pinkberry Que después tiene su importancia Les cuento todo esto Porque tienen que tener claro El La locación La locación Después les cuento Los personajes Y Y también está la lucha ¿No? Al costado del Pinkberry Pero ya mirando Hacia la otra puerta Porque Para entrar a Crisol Tú entras por una puerta Digo Son dos puertas Pero hay otra puerta Que te da la boletería Del cine ¿Ok? Por ahí tuvimos que huir No huir digamos Pero La policía llegó Pues entonces Tengo que contarles El cuento completo Bueno Muy bien Entonces como les contaba Yo estaba conversando Con Pablo Lugas Y de repente Una gritería En la misma puerta De la librería ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Han venido a gritar Y a protestar Yo pensé francamente Que eran apristas Que era lo lógico Era lo lógico Pero me contaron Que a esa misma hora La hija de Alan García Presentaba las memorias De Alan García En la Casa del Pueblo Entonces claro Obviamente tenían que estar ahí ¿No? Pero siempre pueden mandar Un piquete ¿No? No Tres personas Tres personas Pero de verdad Una, dos, tres No estoy mintiendo Después identificamos a dos Que hacían de campana Pero eran tres personas Tres Que agarrados de unas cartulinas Rotosas Ya Se movían como Como poseídos Una especie de posesión satánica ¿Qué le pasa a estas personas? Pero lo bonito Es que mientras gritaban Eso fue lo bonito De la noche Todas las personas Que estaban en la librería Que habían escuchado La presentación del libro O que estaban comprando libros O que estaban ahí Comenzaron a gritar Les juro que espontáneamente Fuera delincuentes Fuera delincuentes Fuera delincuentes Ralf, ayúdanos Tenemos grabaciones Porque todos Tenemos las grabaciones Todo el mundo comenzó A sacar sus celulares Pues y a grabar A ver, escuchen por favor Esto fue lo que pasó A ver, tenemos los A ver, pon ¿Cuál? Cualquiera, pon Cualquiera Sí, tenemos cuatro Uno que se escuche Fuera delincuentes Que fue impresionante ¿Saben los gritos De fuera delincuentes? ¿Tenemos ahí? Adelante ¿Cuál le están poniendo Eduardo? Eduardo está sufriendo Cuando estén listos Levanten la mano Nos hacen así la señal Y lo escuchan Bueno, la gente gritaba Fuera delincuentes Y les aseguro Eran señoras Algunas mayores Hubieron algunos empujones Después una señora me dijo Que la habían golpeado en la pierna Este Otra Tenía una copa de vino Se le cayó sobre uno de ellos Y yo he llegado Y yo he llegado ya en el momento En que los estaban sacando A la calle A ver, escuchemos Ahí te vemos a ti, Rosa María No, ese es Al final ya está detrás del vidrio Esa es la primera puerta Bueno, muy bien Entonces los hicieron retroceder Retroceder, retroceder, retroceder Ya no de la puerta misma del crisol Sino a la calle Ahí tenemos otro video Realmente los echaron El audio del otro A punta de gritar Fuera delincuentes Los echaron a la calle Cosa que nunca había visto La verdad Nunca había visto una cosa así Una reacción ciudadana Que me dio un gusto enorme Porque además el grito Creo que va a pegar Y creo que es el grito De los ciudadanos Frente a este proceso electoral O sea, estamos hartos De los delincuentes Nos habíamos reunido Una hora para hablar De casos de delincuencia Infiltrados en la política ¿No? Y presentan a estas tres personas A gritar A vociferar ¿No es cierto? Con carteles de cartulinas Y los comienzan Realmente Hacer retroceder Era un asalto Sobre la librería Y el público Los hizo retroceder No fue ni yo Ni Gustavo Borrito Ni Sergio Tejada Fue el público El público solo En un gesto muy bonito La verdad Fantástico Y sin perder las formas Sin tocarlos Y decían No toquen a nadie No toquen a nadie Y fueron retrocediendo Retrocediendo Hasta que los sacaron A la calle Y el establecimiento Y me también Cerró las puertas A la calle ¿No? Y nos quedamos Los que estábamos adentro Jerómeno Pimentel Que es el director Random House Trataba de poner orden afuera Y ahí ya llegó el serenazgo Llegó la policía Pero yo tuve la oportunidad Ya de acercarme Yo he llegado O sea Yo he salido Del fondo del crisol Para ver qué pasaba Ya cuando esta gente Estaba retrocediendo Les describe un poco Los personajes ¿No? Porque a mí esto Sí me llamó Mucho la atención Pero tenemos que hacer pausa Sí vamos a hacer una pausa Y vamos a volver a ver el video Porque esa Te iba a preguntar Por una señora Que siempre la veo En todas las manifestaciones De esa señora Como igual que tú Yo siempre la he visto O la mayoría del público En videos De cerca Es todo Es toda una historia Sí, sí, sí A ver Antes de irnos a la pausa ¿O nos vamos a la pausa? Nos vamos un ratito a la pausa Y volvemos Hay mucha información Descripciones muy puntuales De estos tres personajes Sobre todo de dos Que yo creo que estaban Bajo la influencia De alguna sustancia Y les voy a explicar Por qué Porque los he tenido Ustedes ven la distancia En la que estoy mirando Mi observación Ha sido muy directa Claro, había un vidrio Primero no había vidrio Y después había un vidrio Por medio Pero La gesticulación Todo esto te voy a contar Vamos a la pausa Y regresamos Sodomco Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Continuamos con A pensar más A través de las emisoras De la Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Todo el Perú nos escucha A través de Radio Santa Rosa En Lima En Chimbote Radio Santo Domingo Arequipa Radio San Martín Cusco Radio Verita Zucayali Radio Zepagua La Convención Radio Quillabamba Puerto Maldonado Radio Madre de Dios En Guánuco Por Radio Guánuco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública Anca Redomoro Huancayo Radio Cumbre Satipo Radio Milenio Abancay Radio Estación Solar Yuri Mago Radio Oriente Chota Radio Los Ángeles Apumac Y Serio Ametagua Los aplicativos Repito Si alguien tiene problemas Con la SAP Tienen que volver A reiniciar su app Porque hemos cambiado De servidor Y la página web Pww Radiosantarosa Punto com punto P Nos quedamos Rosa María En una historia Interesante De lo Ayer pasó En la noche En la presentación Del libro De Sergio Tejada Nos están preguntando Cómo se llama El libro En el reino De la impunidad En el reino De la impunidad Bonito regalo Para navidad ¿No es cierto? Este La verdad Es que Les puede ser muy útil Para Padres de familia Que quieren contarle A sus hijos Historia del Perú De verdad Esto es historia del Perú Historia reciente Pero historia Al fin y al cabo Que puede ser Muy útil Para Como el libro De Yo les diría Que es casi un complemento El libro de Pedro Cateriano O sea Primera historia Y otro punto de vista Por cierto Otra mirada Pero Este También Para contar las cosas Que pasaron en el Perú Pero bueno Regresando a los personajes Como les digo Era una protesta De tres personajes ¿Llevaban parlantes? No, no, no Solo gritaban Y como la gente gritaba Fuera de delincuentes A mí Yo que estoy media sorda Me costaba mucho trabajo Escuchar lo que gritaban ¿Qué gritaban? Pero Gesticulaban Primera descripción ¿No? Hay una mujer Y de él La tiene bien identificada Yo no sé Como se llama Que lleva Un pelo largo Parece una peluca Pero tal vez sea su pelo No lo sé Largo, largo, largo Sobre la cara ¿Ustedes se acuerdan De esos dos chicos Emos? ¿Ya? ¿Se acuerdan? Exacto Como esos chicos Emos Así sobre la cara Con un maquillaje Muy Fuerte Muy duro Con los labios Pintados De rojo Pero exagerando La boca Como lo haría No sé Susi Díaz Para una actuación En teatro Por supuesto Claro Entonces Los labios muy rojos Pero rojo prostitución ¿No? Ese rojo Encarnado Muy fuerte Muy fuerte Y gesticulaba Y con los ojos Desorbitados O sea Los ojos se levantaban Así Y los levantaba Y gesticulaba Con la rigidez propia ¿No? En la boca Así De alguien Que ha De verdad Consumido Alguna sustancia Tóxica Otro sujeto El hombre Porque había Dos mujeres Y un hombre Yo pensé Que ese era Pues el famoso Maelo Y los asistentes Me dijeron No, no Ese no es Tenía un polo amarillo Como solidaridad nacional Entonces yo pensé Que este es el candidato Claro Como ha firmado El pacto ético No puede hacer esas cosas Y también Con cara de poseído Demoníaco Las están viendo Nuestros oyentes O sea Cara de De posesión demoníaca Y gritaba Gritaba Entonces yo le decía Pero acércate Yo no tengo ningún problema No Todo el mundo dice Que se acerquen Tenían unos carteles Que eran graciosísimos Uno decía Por supuesto IDL Reporteros Corruptos Gorriti No sé qué Pero los otros dos carteles Estaban dedicados a mí En uno Rosa María Palacios Trabajó con Villarán ¿Cuándo? Todo el mundo me decía Rosa María No sé Me gustaría que me hubieran pagado Porque la verdad Que no Y la otra Es que yo había recibido Dinero en el CIN No sé ni dónde queda Obviamente No vas a discutir Ni conversar No son personas Interesadas en la verdad Ni nada que se les parezca Pero como les digo La gesticulación La forma de moverse La performance Si quieres llamar De alguna manera Era muy extraña Para utilizar Las palabras De Carlos Tubino Cuando se refiría A la izquierda Que decía Que iba andrajosa Al parlamento Bueno Estos estaban andrajosos La mujer Sumamente maquillada Tenía un pantalón Lleno de huecos Seguramente se usa Sí Pero este tenía Más huecos De los huecos normales Lleno de huecos Y como la tenía Al frente La podía observar Unos tacos gigantescos Como taco aguja Era como si fuera De verdad Una Obedet Pero muy Histriónica Completamente Enloquecida Retorciéndose Eso no es normal Disculpa Y el otro También Un hombre De barba Con los ojos Desorbitados Gritaba Gritaba Terrucos Terrucos Había un conjunto De señoras Y señores Que tenían una copita De vino en la mano ¿Cómo van a ser Terrucos? Pues o sea Más bien Les digo Parecía Marisa De Río Leca Con su novio El día que atraparon A Bimarumán Esa era la actitud Que tuve ellas Y había una tercera mujer Más tranquila Pero se tapaba El rostro Con el cartel Todo el tiempo O sea Tuvías que ponía Las dos manos Delante del cartel Para agarrar el cartel Y se lo ponía Sobre la cara Esos eran los únicos Tres Pero habían dos más Que yo creo Que estaban de campanas Y el público Identifica a uno Dentro del Pinkberry Por eso les escribí El sitio Que es la heladería Que está delante Crisol Ese se había sentado Dentro de la heladería A filmar Pobre hombre La verdad Entonces yo me acerqué Le dije Usted está con ellos Si estoy con ellos Bueno le dije No pueden venir acá A difamar y a gritar ¿Cuál difamación? Entonces yo me volteé Le dije Señor no voy a discutir Policía Este también está con ellos Por favor Que los retiren ¿No? La policía Actuó De manera impecable Hay que decirlo El serenazgo Muy bien En todo momento Querían protegerme Pero no se preocupen Yo a esta gente De verdad De verdad Que no solamente No les tengo miedo Me parecen casi Un objeto de estudio Antropológico Eso sí Yo sí creo Y les dije Llamen a la fiscalía ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo No es un acto De libertad de expresión Estaban invadiendo Propiedad privada Para empezar No estaban dentro No estaban en la calle Habían entrado Al establecimiento comercial Habían invadido Propiedad privada Y habían entrado Al establecimiento comercial A la puerta A la librería Como les digo Hay un espacio Entre la puerta misma A la librería Y la puerta exterior De este multicine Hacia Lóbalo Gutiérrez Entonces Estaban invadiendo Propiedad privada Estaban perturbando El orden público Perturbando El orden público Y eso No es libertad de expresión Estaban tratando De impedir Que se desarrolle Con normalidad La presentación De un libro Llegaron tarde ¿No? Para variar No son muy cumplidos Tampoco No son muy disciplinados Y además Todo el mundo se reía Porque decía Les van a pagar La mitad Como los hemos votado Ciudadanamente Pero yo si hubiera llamado A la Fiscalía De prevención Del delito Por estos Por estos presuntos Delitos en fragancia Invasión de propiedad Privada Y espacio público Digamos Pero en propiedad Privada Y perturbación Del orden Para que los pasen En medicina ilegal Porque de verdad De esas personas Necesitan un análisis Toxicológico No solamente De alcohol Un análisis Toxicológico La gesticulación Es muy particular En el consumo De algunas drogas Y no eran personas Que estuvieran En sus cabales O sea Imagínate Es como si te pararas En la puerta De la iglesia Y gritaras Terrucos Ese era el nivel Del grupo Que estaba ahí Señoras mayores Este La familia De Sergio Tejada Amigas de su madre O sea Personas Que no tienen Nada que ver Con el terrorismo Amas de casa Estudiantes Por cierto También periodistas ¿No? Pero La verdad es que Tú no puedes Gritarle terrucos A personas Que van a comprar Libros O sea En qué mundo Paralelo Puedes vivir Y luego Ya cuando estaban Afuera Desplegaron Una banderola Resistencia No sé qué El mismo sujeto El hombre Este Que tenía La barba El polo amarillo Y que gritaba Con la otra Ahora Yo Ya cuando estaban Afuera Me acerqué A la ventana Esa es A la puerta Digamos De luna Porque yo realmente Quería observar Con detalle Por si no No les hubiera podido Contar todo lo que Les estoy contando Y En ese contexto De gritos Una señora Al lado mío Se acerca a la ventana Muy indignada Y yo la calmo Le digo Señora cálmese De verdad No vale la pena Una señora atrás Me dice Me han golpeado la pierna Entonces le digo Miren De verdad De verdad Que no vale la pena Perder el tiempo En esto Más bien Observemos Lo que están haciendo Y yo veo A esta chica Tan mal Que le digo A la gente De la policía Llévenla Lleven a una ambulancia Esta mujer Necesita una pastilla Está completamente Fuera de sí Tráigan un médico Y que le den un calmante Y dice Toma tu pastillita reina Porque de verdad Que estás mal Entonces Eso es lo que sale Y la gente Se llama Serenago Por favor Llévese a esta señora ¿A dónde? ¿Tú no crees Rosa María Que sobreactúan? Una performance ¿Sabes por qué? Te digo porque Tú sabes como Bueno Nadie me conoce Yo me puedo meter Por todo sitio Y yo he estado En varias ¿Te acuerdas De esa manifestación También poquísima Que hubo de gente En la plaza San Martín? Uh-huh Y ella Dijía Pero cuando está Frente al público Ajá Es todo lo que tú has descrito Claro Cuando va como te decir Entre bambalinas Alba que está ahí detrás Ajá Es otra ¿Pero tiene peluca o no? No No es Es su pelo natural Es su pelo natural Parece una peluca Pero es como Si sobreactuara Claro Pero te digo Parece estar bajo La influencia De alguna sustancia Sí, sí, sí Porque normalmente Las personas No se comportan A ver Nosotros los seres humanos Desde muy niños Aprendemos algo Que se llama contención O sea Nuestras madres Nos contienen Nuestros padres Nos contienen Entonces nos hacen La pataleta Aprendes a no llorar Pues este todo el día Para poder comer Poco a poco Manejas tus sentimientos De tal manera Que tienes contención Estas personas Eran incontinentes O sea No tenían contención Desatadas Gritaban Se movían Claro Todo el mundo Yo les decía A todo el mundo Mantengan En este tipo de circunstancias Mi consejo Es siempre Mantener las manitos Levantadas Uno Saludar Así Siempre las manos arriba Porque después Se acusan a ti De haber golpeado a alguien Entonces tú Con las manos arriba Y así también No te tocan a ti Ahora Todo el mundo me decía Pero no les tiene miedo Que miedo Lo voy a tener A tres enloquecidos Además yo decía A una policía muy amable Que estaba a mi lado Le digo Este jefa O sea A usted y a mí Estos flacuchentos Los empujan Y no nos mueven La jefa Era de mi talla Usted a mí ¿Qué nos van a mover Estos flacuchentos? Además Me ponen un dedo encima Y nos vamos todos A la comisaría Que eso A mí me tienen que tener Entre algodones Entonces ya Yo quise salir Por esa puerta Para ya irme a mi casa Y la policía Por favor señora No Por la otra puerta Entonces salí por la puerta De la boletería Muy tranquila Estaba con Paola Lugas Con un amigo de Paola Los tres caminando Bajamos hasta Hacia el estacionamiento Y en el momento Y en el momento Que iba a dar la vuelta Para entrar por la escalera Vinieron corriendo Los tres De nuevo Gritándolo Y detrás de ellos Y al lado Por la boletería también Toda la gente Que estaba adentro Y comenzaron a gritar De nuevo Fuera Delincuentes Mientras yo bajaba La escalera Pero dije No voy a bajar Voy a regresar Hacia donde están Y la policía Me miraba así Un ratito Vengan por mí Yo no les tengo miedo O sea Tienen que entender eso Nadie les tiene miedo No solamente yo Todos los que estamos acá Son absolutamente irrelevantes Estamos hablando de ustedes Porque lo que hubo anoche Fue un gesto ciudadano A mí me encantó Cómo se portó la gente Me encantó Y ojalá que se repita Siempre Entonces Ya cuando estábamos Bajando las escaleras Colgada en su pancarta Y yo les dije Bajen pues ¿Ustedes creen que alguno se movió? Bajen Y yo les decía con las manos Bajen Bajen Síganme Vengan La policía estaba aterrada Pobrecitos los serenos Y le digo Ustedes me cuidan mucho Pero verdad Esta gente hay que enfrentarla En sus mismos términos Bajen Han ido a la república Sí, sí, sí He ido a verlos Han ido Dicen que son cristianos ¿No? No han venido acá Que esto es un convento Porque ya sería el colmo ¿No? Han ido a la puerta del IDL Varias veces Han ido A las audiencias Por difamación Contra Villa Stein Ahí se presentan Son la portátil de Rosa Bartra Así es La hemos visto Rosa Bartra es la número uno De solidaridad nacional Los manda a estos eventos Pero este caso No era el caso de la defensa De Keiko Fujimori Era el caso de la defensa De Alan García ¿Qué hacen ¿Qué hacen defendiendo A Alan García? O sea Es otra Otra cosa Preguntarse ¿No? ¿Qué hacen defendiendo A Alan García? ¿Por qué? Y bueno Comprueba más La sociedad criminal ¿No? Porque eso ya es Una asociación criminal Es decir Los mismos Que defienden A Keiko Fujimori Defienden Alan García ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen intereses comunes Pues Porque tienen el mismo Modus operandi Y porque la gente Hay que decirlo Está harta De ellos Y si lo hacen En un contexto electoral Es porque creen Que esto les va a dar votos Y yo creo Que la ciudadanía Tiene una oportunidad El 26 de enero De contestar Con mucha firmeza Esa tremenda frase Que salió anoche Que a mí me encantó Que es Fuera delincuentes Fuera delincuentes La policía Me acompañó hasta mi casa Muy amable Yo vi un Miraflores No estaba lejos Así que Había unos motos En el enajo Que me seguía Y me decía Señor De verdad Que no es necesario Créame No solamente No me da miedo Me da risa O sea De verdad Estos personajes Extrañísimos Absolutamente Vestidos De una manera Tan estrafalaria Maquillados De manera estrafalaria Gritando como Locos estupideces Este Además Difamando Pero de una manera Infantil Pero infantil Hay difamaciones Un poquito más elaboradas ¿No? ¿Qué prestigio Pueden tener? Ahora Obviamente Una librería Para ellos Es prácticamente Un recinto Del demonio ¿No? Porque claro Una librería Le debe parecer Si querían protestar Por algo A dos metros Estaban en McDonald's Las han podido protestar En McDonald's Hubiera sido Mucho más útil ¿No? No Para eso No van a protestar Pero una librería Es como si Les estuvieras Les estuvieras Echando No sé Ácido Encima ¡Librería! ¡Satán! Claro Pero lamentablemente Este tipo de personajes Es lo que nos ha traído El fujimorismo Rosabar Traveserril Son los que promueven Este tipo de conductas Antisociales Pero eso es lo que son Conductas antisociales Y reitero Lástima Que no llegó El fiscal Por lo menos Hasta la hora En la que yo me quedé No llegó El fiscal De prevención Del delito Porque si me hubiera gustado Que los detuvieran Unas horas Para hacerle Los peritajes Correspondientes ¿Con qué motivo? Perturbación Del orden público O sea Uno no puede ir Y meterse en propiedad privada En un asalto Así ¿No? Este Respecto a un acto Que se está realizando De naturaleza privada O sea Estos señores No tenían invitación ¿Qué hacían ahí? Tenemos videos Este Por favor ¿Cuál es el de Llovera? ¿El de Daniel? ¿Lo tienen a mano? ¿Cuál tienen? La pestilencia Así Así los bautizó Gustavo Borritti Está The Trend Topic Número uno Y Fuera delincuentes Está ahorita En la tendencia Número siete Bueno Que nuestros oyentes Sigan Marcando Fuera delincuentes Fuera delincuentes Es un gran grito Pablo Me decía anoche Oye Pero qué buen grito Y de verdad No fue Pero A Jerónimo Me metí Le digo Anoche Pero esto Ni me han dado a hacer Debes haber vendido Libros como locos Y yo espero Que sigan vendiendo Libros como locos De estos días Porque Si tanto les molesta La existencia del libro Es porque hay algo En ese libro Que no quieren Que se sepa ¿No? Ya Vamos con el video Daniel Viovera estaba ahí Conmigo Un ratito Y comió el seminario Y colgó este video Vamos a ver El video que colgó Daniel Por favor Ayúdenme Bueno Bueno Se va a convertir En un grito De campaña Yo creo Que en todas Las plazas Del Perú Se va a escuchar Fuera de delincuentes La gente La gente está Harta De tener que ir A votar No quiere participar Hay una enorme apatía Por esto Porque lo único que tienes Es gente Que perturba Que va a justificar Lo injustificable Que acepta Que acepta Lamentablemente La delincuencia Como algo común Y bueno Hay un grupo de gente En el Perú Que yo creo Que es la mayoría Que está harta Harta Les reitero Anoche eran No eran cuatro gatos Eran tres gatos Tres Yo te preguntaba De los parlantes Porque suelen andar Con sus megáfonos Para hacer bulla Ya pues sería el colmo Imagínate meterte A una propiedad privada Con un megáfono Ya pues O sea Por favor Deben tener un asesor legal ¿No? Rosita Barta Creo que estudió derecho No pueden invadir Propiedad privada No puedes invadir Propiedad privada Se metieron A propiedad privada O sea Yo no me puedo meter A un centro comercial ¿No es cierto? A vender tamales Con la misma razón No me puedo meter Con carteles A editar algo No puedo Porque es propiedad privada Entonces no saben Ni siquiera Cuáles son sus límites Como te digo La incontinencia total Tenemos otro video ¿Cuál tenemos? Hay bastantes videos La gente ha grabado Claro Yo no saqué Mi teléfono Porque acá Todo el mundo va a grabar Así que Grábenlo Yo quiero disfrutar El momento Y realmente lo disfruté Si no se los estuviera contando Tanto rato Esta mañana Dicían Oiga mañana Va a ser el problema Sobre esto Le digo No No hay que darle Tanta importancia Pero después pensé La verdad Si no fallan los invitados Esto es lo más curioso Que me ha pasado el día de ayer Y no tengo Cómo no compartirlo Con ustedes Y además Se los van a encontrar Estos sujetos Ahora La portátil En ese momento Este Este es increíble Increíble ¿No? Y la gente Los va diciendo Salgan O sea Fuera 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 Y tienen que proceder Sin tocarlos O sea La gente Botar Como la peor Te vas a acercar Por supuesto No puedes No puedes demostrar miedo Tienes que levantar las manos Todo el tiempo Y yo le hacía Pues adiósito Hola Y la mujer Se volvía más loca Es que nos reíamos En su cara De verdad Era una cosa Patética No sé si tenemos Otro video ¿Ya lo terminaron de pasar? No tenemos varios Han descargado varios videos Algunos tienen audio Otros no obviamente Sí claro Porque la gente Sacó su cámara Duró un rato No vayan a pensar Que fueron dos minutos Esto ha durado bastante rato Porque hemos estado Primero lo sacaron Ellos se han quedado afuera Ha llegado la policía Y nosotros estábamos adentro Se pegaban al vidrio Para gritar Este También tenemos Vamos a compartir un video De Mario Colán Solo imágenes En este momento Imágenes o audio tienen No imágenes Imágenes nada Yo creo que A ver Yo creo que Acá tengo audio De este video A ver Ponme audio Me gusta el audio ¿Por qué? Porque gritan Fuera delinquentes Fuera delincuentes Me encanta Lo de fuera delincuentes Era Ahí llevó la policía Y nosotros Estabamos adentro Se pegaban al vidrio Para el Fuera delincuentes 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 No, 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 no. ¿Qué terruco? Está así que luego a los Gutiérrez sin Miraflores. Ahí no hay un terruco ni que lo busque con lupa, po. ¡Fuega delincuentes! 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 Claro, este hacía de campana, ¿no? Este de acá adelante con lentes, ese hacía como de campana. Ese sí estaba como... Ahí emerge, pero el que grita con el cartel de la mano con el polo amarillo de barba es decir, el que gesticulaba como enloquecido. Mas esta mujer tan extraña, ¿no? De aspecto tan estrambótico. Les digo, el pantalón todo lleno de huecos. Este, tacos, ¿no? Este, la boca pintada pero de una manera exageradísima. Pues no, les digo, alguna sustancia gesticulada o los ojitos que se le iban así desorbitados. Miren las imágenes. Entonces, yo le he tenido frente a frente. Entonces, me ha sido más, más, más obvio, ¿no? O sea, evidentemente no era alcohol porque se podía usar. Este, pero no olía, ¿no? Alguien hubiera podido oler alcohol. No, era alguna otra cosita. Algún tipo de medicación. Algo que se había cruzado ahí. No, no. Dicía, toma tu pastillita, reina, porque de verdad necesitas un calmante. ¿No? Un calmante o algo así. Ahora, ¿por qué hacen esto en medio de las elecciones, no? Porque creen que les puede facilitar alguna... algún voto, ¿no? Y la verdad es que la reacción en redes ha sido casi unánime. No nunca falta el que te escribe alguna tontería que tienes que bloquear, pero en general, han dicho, ya, pues esto es el colmo, ¿no? Es el colmo. ¿Por qué Sergio Tejano va a poder presentar su libro en paz? Además, ahora, eso sí, le han hecho el favor de su vida. O sea, debe haber vendido anoche como pan caliente y hoy día vende muchos más. Se va a agotar la edición. ¿Tenemos más videos? ¿O están anotando...? ¿Qué anotan ahí? ¿Tenemos más videos? Tenemos más... Hay muchos videos que han salido en las redes de este tema. Claro. Este... Si lo que querían era protestar contra el libro, han logrado darles una venta espectacular. Este... Y además, es divertido, han tomado fotos, hay de todo, ¿no? Claro, Luis Láger, por si acaso, nos dice que él es evangélico y no tiene nada que ver con esa horda. Así es, tiene toda la razón, por Dios. Este no es un tema de... religioso, es un tema de, efectivamente, una horda, ¿no? Dice, Rosa María Palacio recibió dinero en el CIN. ¡En el CIN! ¿Cómo vas a recibir...? No compartiste, Rosa María. Todo el mundo me decía, pero ¿por qué no los has compartido? Yo quisiera saber dónde está mi dinero del CIN. Me muero ganas de verlo, ¿no? Recibieron del CIN, del CIN. Es cuanto cabe. De ahí que trabajé con Susana Villarán y con Humala. Yo siempre le he criticado a Humala que no me dio una entrevista. ¡Una entrevista! En cinco años. Susana Villarán sí me dio entrevistas, pero Humala ni siquiera eso. Entonces, ¿de qué trabajo? Uno me gritaba, ahora vives de Alan. Como si eso fuera posible. Ojalá pudiéramos vivir todos los peruanos de Alan García, pero primero tendría que devolver. Entonces, no hay forma. No, he sido muy graciosa, ¿no? Pero me parece muy bien, a mí, reitero, lo que me gustó fue la conducta ciudadana. Sin tocarlos, Iba avanzando la gente y gritaba fuera delincuentes y ellos mismos tenían que retroceder. Tenían que retroceder porque ¿qué iban a hacer? ¿no? Algunas personas sí empujaron un poquito al final y ¡pum! Lo sacaron del espacio, reitero, propiedad privada. Estos dicen que defienden a la democracia y a la Santa Madre Iglesia invadiendo propiedad privada. Sin ningún, sin ningún empacho. cuando los han sacado a la calle, reitero, ahí ha llegado la policía y ya de la calle los ha sacado, ¿no? Pero increíble, realmente increíble ver a esta gente. Pero, bueno, vamos a ver qué nos dice el público. Tengo acá muchos comentarios de lo que ha pasado ayer. Bastantes comentarios. Muchos comentarios. Hay que ir a las presentaciones del libro, por favor, son buenísimas, ¿no? Estamos sentiendo. Este, acá me dice, por ejemplo, acá tienes a una de la resistencia que dice, a la Morsa le mostraron carteles donde le recordaban su relación con Villarán. ¿Qué relación? ¿Cuándo he trabajado en la municipalidad de Lima? Aparte del insulto, ¿no? La nombraron en el CIN. ¿Qué CIN? Sus amiguis trataron de defenderla. ¿Qué amiguis? Salí yo, estoy parada en la puerta delante de esta mujer que me gritaba. O sea, ¿qué amiguis? De verdad, o sea, tienen que examinar mejor sus métodos, ¿no? O sea, en serio, estas personas no están muy bien, ¿no es cierto? Estas personas están muy mal de la cabeza, ¿no? No, 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 no tienen este, ¿verdad? Ninguna posibilidad de, bueno, acá, por ejemplo, vamos a retuitear a esta señora para que la vean. Este es el tipo de personajes que se presentaron ayer, ¿no? Gente muy, con muchas perturbaciones, ¿no? Este, muy extraño, pero yo no entiendo esta conducta además en campaña. Si fuera en otra época, en fin, pero en campaña, hacer este tipo de cosas es muy extraño, muy, muy extraño. Salvo que tengamos una especie de, no sé, anímese, parece una estación zombie. Esas películas de zombies donde los zombies están detrás del vidrio y alguna cosa así. Este, muy, muy extraño. En fin. Acá Isaac nos dice ante el terruqueo rojo, rojete caviar, solamente hay que decir fuera delincuentes. Fuera delincuentes. Este, muy gracioso. Comparan a esta mujer con muchas personas. Este, sí, aparece en todos lados, es la misma mujer, es la misma mujer, pero con este maquillaje extraño, ¿no? Con la boca muy pintada, con la ropa andrajosa. Es, es un personaje muy extraño, ¿no? Este, ella, claro, acá están las tres, los tres personajes. Y de L, y de L, dice, presunta organización criminal. El IDL. Este es el que tiene el polo amarillo y la barba y que te digo, miraba los, parecía, pero poseído, junto a la otra mujer con la boca pintada, los pantalones rotos, el pelo en la cara, y una tercera que todo el tiempo se trataba de tapar con el cartel, ¿no? RME trabajó con Humala, ¿no? Con Humala. ¿A qué hora? ¿Ya? Pero en fin. María, tenemos una parte del, de lo que fue la presentación del libro. ¿Podemos ponerla un ratito? Claro, claro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Una parte positiva. Claro, positiva. Según su propio testimonio, hoy conocido en un correo electrónico publicado por Gustavo Ritter, la semana pasada, le decía a sus compiches sobre este tema, estamos ganando la guerra mediática. y vaya que la ganó. A mí me cerraron el programa en julio del 2013. Cuando me mandaba los reportes hoy día que sacamos en esa época, Daniel, me decía, fíjate en las fechas, fíjate en las fechas. Cuando me cerraron el programa, Daniel me dijo, esto es culpa del APRA, esto es arrancarcimiento. Daniel siempre ha sido mucho más astuto que yo, y yo le dije, mira, no lo podemos probar hoy día, algún día lo probaremos. Pero claro, adicionalmente habíamos hecho un informe sobre los bienes patrimoniales de Alejandro Toledo, de Keiko Fujimori y de Alan García. Y habíamos logrado trepar un tanque de agua y fotografiar desde arriba la remodelación de la casa de Alan García en San Antonio, que no era poquita cosa, creanme. No gustó. Tiempo después, Daniel Liobera me contaría de una conversación con Luis Nava que se parece mucho a las conversaciones que están narradas en este libro, conversaciones que Velázquez crequen, que Mulder tenía con Sergio Tejada, donde le decían, no cites a luchito, la tortilla se puede voltear, tú no sabes lo que te va a pasar. Luis Nava le dijo a Daniel Liobera, pero, ¿por qué le preocupa tanto que el señor Facundo Chiquiel venga a Palacio de Gobierno? ¿Cuál es el problema? Mucha gente viene a Palacio de Gobierno, un gerente de su canal viene a Palacio de Gobierno, bien seguido también. Entonces, bueno, nos cerraron el problema. No había mucho más que decir en realidad. ¿Y qué logró Manuel García? Logró que todo un grupo de medios repitiera una y otra vez, en realidad, contra García no hay nada. Lo que ha encontrado la mera comisión es poca cosa. Lo que han encontrado en realidad no sirve para una acusación. y logró, logró, sí, promover la idea de que de Palacio de Gobierno, Sergio Tejada, el sicario, ni siquiera de un cubano, de Nadia, y que se dedicaba a destruirlo para promover la reelección conyugal, la reelección conyugal, la reelección conyugal. Eso es otro de lo mismo superante, es repetir una mentira cientos de veces hasta que se convierte en sentido común. Y te digan, sí, pues, seguramente Nadia herede y quiere elegirse. Las consecuencias de esto fueron muy malas. El final feliz que tiene este libro lo tiene gracias al vallato, no lo tiene gracias a lo que se aprobó en 2014. El único procesado por los insultos y condenados fue... Eso fue lo que dije anoche. ¿Cómo se nota que se nos cayó el invitado? Estamos llenando ya con cualquier cosa, con lo que yo dije anoche. ¿Y quién me grabó, chicos? ¿Ustedes? No. Algún simpático asistente. Nos hemos tirado el material. Nos hemos tirado el material. Es de... A ver. No dice... A ver. Bueno, es en YouTube. Hemos bajado de YouTube. Bueno, yo les recomiendo a todos que compren el libro, la verdad. Eso ha sido la conclusión final del programa de anoche. Compren el libro, de verdad, se va a votar. Nunca he visto... En Europa pagarían, ¿eh? Pagarían para que en una presentación de libros se presenten unos locos y griten y todo. ¿Sabes qué? Hay gente que me dice es tan bueno que parece armado. Pero, este... La verdad es que... Reitero, lo he dicho varias veces esta mañana, ¿no? Qué gusto me dio la gente. Porque normalmente permanecemos indiferentes, ¿no? Este... Hace unos años me contaban... Hace muchos años me contaban que en Colombia cuando un narcotraficante conocido entraba a un restaurante la gente se paraba y se iba. Sin decir nada, se paraba y se iba. O sea, que habían ese tipo de actos ciudadanos de... ¿Sabes qué? No queremos más de esto. Ya, estamos hartos. Y si encima vienen a fastidiar a una reunión pacífica donde se está discutiendo el texto de un libro, de una investigación que se ha hecho hace unos años, donde el autor está ahí para firmar libros y tomarse fotografías, ¿no? Y todos tienen una copa de vino en la mano para celebrar el libro. ¿A santo de qué vienes tú a arruinarle a la gente sus reuniones académicas? Finalmente, es un acto... Es la presentación de un libro. No estamos ahí haciendo más que eso, ¿no? Entonces, qué bueno que la gente le dijo fuera delincuentes. Qué bueno, de verdad. Porque fue como que una reivindicación para Gustavo Borritti que ha sido perseguido por estos sujetos en muchas ocupaciones. En esta oportunidad es la primera vez que es conmigo. Porque, claro, leen el programa, sale mi nombre y es evidente que pensaban que yo me iba a morir de miedo, además, presumo que hubieran pensado que me iban a esconder en un clóset y no iba a salir hasta la medianoche. Pues se equivocaron de cada barrao. O sea, es la curiosidad que me dan estos personajes. Porque, claro, uno con locos así no se encuentra todos los días. Entonces, tienes que ir a mirar, a observar, ¿no? Entonces, este... y venían a insultarme. Y es raro encontrarte con estos sujetos cara a cara porque suelen ser muy cobardes. Ahora, yo les dije, bajen pues. ¿Tú crees que se acercaron? Ni muertos se acercaban. Bajen, griten lo que quieran. Nadie les tiene miedo porque son muy cobardes. El insulto solo proviene de la boca de un cobarde. La mentira proviene de la boca de un cobarde. ¿Qué te puede hacer un cobarde? No te puede hacer absolutamente nada. siempre las manos arriba, chicos, ya saben, siempre con las manos arriba. Siempre con las manos arriba. Tú, si estás en la mano, nadie te va a acusar de nada nunca porque tú estás con las manos arriba. Saludas al público, haces así, pero con las manos arriba. Tú no estás haciendo nada. Tú eres un ciudadano que puedes gritar así con las manos arriba, fuera delincuentes. Fuera delincuentes. Es lo que hay que hacer. Y votarlo de todas partes. Qué lindo fin de año, la verdad. Muy bonito. Gracias, gracias, gracias a todos los que estuvieron anoche en la librería Crisol, a la Policía Nacional que hizo un estupendo trabajo. Decía, señora, por favor, no se acerque porque provoca, pero es que, ¿qué quieren que hagan? Están insultando a mí, ¿cómo no me voy a acercar? Estas personas quieren hacerme sentir miedo, a eso vienen, hacerme sentir miedo. Bueno, no me dan miedo, pues, me dan risa, en el fondo me dan risa. y además me alegra la reacción de la gente y me alegra que Sergio Tejada venda su libro mucho más. O sea, ¿ustedes creen que Gustavo Borritti le puede tener miedo a ese mamarracho portátil? O sea, Gustavo se ha enfrentado con un narcotraficante de verdad. ¿Qué creen que le va a tener miedo? Ay, por favor. O sea, Gustavo Borritti ha hecho el reportaje de Montesinos con Montesinos en pleno poder. O sea, por favor. ¿Quién les tiene miedo? Nadie les tiene miedo. Y fue un acto muy bonito ciudadano que se tiene que multiplicar cada vez que aparezcan estas personas. Y a la hora de votar el 26 de enero, ustedes recuerden la frase, voy a votar diciendo fuera delincuentes, no más delincuentes, por lo menos no con mi voto. ¿No es cierto? No con mi voto. Primero, pensemos que con tu voto puede llegar un delincuente al Congreso. Bueno, no con tu voto. Con el voto de otro, pero no con el tuyo. Ahora sí nos despedimos temprano hoy día. Sí. Por favor, hoy día se ve el caso de Nadine Heredia y le dan ¿Cuál de ellos? Presión preventiva, ¿no? ¿Otra vez? Sí. ¿Y el 26? ¿No es el 26 el de Keiko? De Keiko. ¿Y hoy día ¿pero solo Nadine Heredia? El de Keiko. ¿Y sin Ollantumala? Sí. ¿Qué raro? Por gasoducto. Ah, es que en gasoducto está ella sola. Que de verdad, uno necesita un mapa porque se pierde. Mira, como están las cosas probablemente se la den, ¿no? Ahora, yo sí tengo que decir una cosa que es muy... Impeguenme de salida, sobre todo. Impeguenme, porque les explico qué cosa es raro. Todos esperaban, o sea, la vedette de gasoducto era Nadine Heredia, ¿no? La, el pescado gordo, ¿no? El pez grande, este, y sexy, era Nadine Heredia. Y todos esperaban los sobornos. O sea, ¿cuánto le pagaron a Nadine Heredia para supuestamente interesarse en el proyecto? Y de lo que hemos visto la semana pasada, no hay un soborno. Barata, nadie dice que le pagaron a Nadine Heredia. Le pagaron a este para conseguir información, al otro para que lea un informe, todos privados, pero no le pagaron a ningún funcionario público del entorno de Humala, ni a Nadine Heredia un centavo, ni a Humala, ni a nadie. Y ellos dicen que no pagaron. Entonces, ¿cómo, Michi, le vas a meter en plesas si no hay soborno? Impedimento de salida por el caso de gasoductos hoy día. Bueno, pues, imagínate que si no tienen plata ni pedida guacho, ¿qué les hace el impedimento de salida? Pues tienen todos sus bienes incautados. Entonces, ¿a dónde van a salir? Pero, pisión preventiva tendría que haber habido un indicio de soborno y el caso se está cayendo, ese caso se les está cayendo porque no hay soborno. Y ese sí, es como el Metro de Lima. El Metro de Lima no es un caso de lavado solamente, porque sí, claro, hay lavado porque sacan el dinero del país, lo esconden en Andorra, etcétera. Pero es básicamente el caso, el delito fuente es cohecho, hay un soborno, ¿no? En el caso que te digo, el Callao, ¿no es cierto? Cohecho también, En el caso del Cusco, cohecho. En el caso de Susana Villarán, el delito fuente es cohecho. Pero en el caso de Anaí Heredia, no hay cohecho, pues. ¿Qué va a hacer la fiscalía ahí? No sé. No sé. Hay casos que los tienen bien difíciles. Ahora, también, todos decimos, deberían acusar, estamos todos de acuerdo, deberían ya de una vez acusar. Donde hay casos, acusa. Donde no tienes nada, archiva. Y cuando tengas nuevos hechos, por supuesto, se puede desarchivar, pero tienes que tener nuevos hechos, ¿no? Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, Rosa Marí. Gracias al público que nos ha acompañado esta mañana, sí invitados, creo que nos hemos entretenido durante una hora. Se han reído, ¿no? Sí, se han reído. Y este, y mañana esperamos tener sí invitados de todas maneras. Sí, mañana sí. Mañana es un programón. Mañana es un programón. Corto, pero bueno. Nos vemos mañana. Hasta aquí, a pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco. Medios de Comunicación con encompasseshe o muchach indie,